Y hablando del Derco Center, nos van a mostrar un carro nuevo en el programa, marca Ghillie. Pero no nos lo van a mostrar de cualquier manera. Nosotros no es que hemos llegado a Derco y nos dijeron, muchachos, aquí tienen el carro, promocionan... No, no es así. Nosotros llegamos a la conclusión que teníamos que salir a la calle a hablar con ustedes, con todos los pilanos, para ver si querían vivir la experiencia Derco. Y realmente fue satisfactorio porque muchas personas hemos conversado así y nos dijeron, sí conocemos Derco Center y nos gustó este carro y bueno, uno fue a Derco con nosotros y esto fue lo que pasó. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente por nuestros amigos de Derco Center Piura. Vamos a conocer algunas personas de la Plaza de Armas que quieran vivir una experiencia Derco. Yo les garantizo que la experiencia Derco les va a encantar. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Omar. Nosotros estamos saliendo a la calle para conocer personas que quieran vivir la experiencia Derco. ¿Estás dispuesto a subirte un taxi con nosotros ahorita a ir a Derco? Vámonos. Vamos, nos vamos al taxi. Omar, ¿tú qué te imaginas que es la experiencia Derco? Bueno, debe ser algo bueno, ¿no? Genial. Nosotros hacemos esto para que la gente vea que puede llegar a Derco y puedo decir yo quiero hacer un test drive con ese auto. Esa es la experiencia Derco que vas a vivir tú hoy, esta tarde. No lo sabía, no me lo esperaba, pero vamos a ver qué tal nos va con el test drive entonces. Llegamos a Derco Center Piura. ¿Te diste cuenta? Pasamos el óvalo Cáceres, ya está, Panamericana, frente a Grifo Macarena. Llegamos a Derco Center, ¿lo bajamos? Bajamos, estamos totalmente listos. Ya hemos visto diferentes modelos de sedán, es un showroom espectacular, ¿qué te parece? De verdad que uno no sabe ni qué cosa elegir, ¿no? Pero en realidad yo estoy buscando de repente algo un poco más pequeño, ¿no? Hay un carrito de Gilly ahí afuera que me encantó, color blanco ese. Tenemos un auto, me dijo, ¿de qué marca? De marca Gilly. ¿Qué auto es? Es un sedán, marca Gilly, modelo GC7. ¿Tú crees que podamos vivir la experiencia Derco con ese Gilly? Definitivamente, Rodrigo. Vivamos la experiencia Derco. Bueno muchachos, estamos dentro del carro. ¿Qué sientes? ¿Primera impresión? Muy bonito, muy bonito el tablero, me gusta, se siente bien, los asientos son cómodos. Entonces, Edison, ¿cómo hacemos? Ya, tenemos que salir. Perfecto, comenzamos. Omar, te entregó la llave, es todo tuyo. Dime, ¿normalmente cuánto consume? ¿Cuánto me rinde por galón? Es un motor de 1.5 centímetros cúbicos. Esta unidad te está rindiendo un promedio entre 35 a 40 kilómetros por galón en ciudad. Y en pista libre te puede llegar hasta en 55 kilómetros por galón. A mí me ha encantado el carro. ¿Tú qué dices? Está genial, diseño, el interior, cómo se ve el interior. Fibra está llena de huecos y la verdad es que tiene una buena amortiguación también. Viene con aire acondicionado, alza vidrios eléctricos, apertura de puertas a distancias. Cuéntame un poco acerca de los métodos de pago, de repente si ustedes tienen alguna metodología de crédito o algo. Nosotros contamos con un financiamiento que se llama MICAR. Yo te pido una serie de documentos como es DNI, tus boletas de pago. Inmediatamente yo te estoy haciendo un primer filtro. Luego con tus boletas de pago yo voy y te evaluamos con qué banco te podemos dar el financiamiento. Omar, y no te puedes perder esta gran oportunidad. ¿Sabes cuánto cuesta el GC7? 10.790 dólares. Es una oportunidad única y no te la puedes perder. Yo quería preguntarte si es que esto cumple con todos los requisitos que pide el Ministerio de Transportes. Esta unidad cuenta con un motor de 1.5 que cumple con lo que es la cilindrada y con un peso de más de mil kilos. Entonces, esta unidad tú la puedes comprar con toda la seguridad porque cumple con todas esas características que Transportes está solicitando para el servicio público. ¿Qué tal la experiencia? Genial. Bueno amigos, entonces nosotros dejamos a Omar y a Edison que sigan conversando y nosotros continuamos viviendo la experiencia DERCO Center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!